Sí, yo creo que fue un buen partido, un excelente rival que nos sacó ventaja en una pelota quieta, pero tanto para ellos como para nosotros nos sirvió el partido. Creo que se miran detalles, tanto para ellos como para nosotros, en falencias que estemos fallando. ¿Cómo te has sentido dentro del compromiso? Creo que por parte, creo que me he sentido muy bien, creo que físicamente estamos de la mejor forma. Y creo que poco a poco se está viendo el trabajo realizado, tanto de nosotros como del profe. Sí, sí, es grato volver a pisar el Federico Ibarra, a estar aquí. Es lindo también volver a gente que siempre me ha apoyado, que siempre ha creído en mí y siempre voy a estar agradecido con la tierra de Acuiba. Los rivales, lindo compromiso, ¿les gusta a la gente? Sí, 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 lindo compromiso, es un equipo que juega bien, que tiene mucho trabajo. Así que vamos a seguir trabajando nosotros, seguramente vamos a corregir los errores que hemos tenido en este partido y tratar de llegar a la mejor manera al inicio del campeonato. Se coció bastante. Sí, sí, vos sabes que aquí es una cancha bastante pesada, una cancha bastante grande, donde hay que ocupar los espacios y ellos lo han sabido hacer, nosotros también salir de contra y se ha reflejado también quizás nosotros aplicando un poco más de jerarquía y capitalizar las ocasiones de gol hubiera sido otro resultado, pero nos vamos contentos por el resultado.